Hola, amigos, amigas, buscadores y amantes del conocimiento y especialmente amantes del tarot, tarotistas, taromantes, tarólogos o psicotarólogos, como a mí me gusta llamarlo. Estamos de celebración y qué gusto estar de celebración en estos tiempos difíciles, a la par que creativos. Quiero darte hoy en este vídeo que forma parte de este evento que ha organizado la Escuela de Marilo Casals para celebrar juntos aquello que amamos, que es el tarot. Quiero compartir contigo hoy, como bien sabes, si me has visto en otros momentos, en otras conferencias, entrevistas, que me gusta dar mucho contenido y me gusta dar en cada uno de mis vídeos frases, frases sanadoras, ejercicios sanadores. Y hoy no va a ser una excepción. Así que primero quiero hablar de cuáles son las tres etapas, por así decirlo, en las que un tarotista tiene que acompañar a su cliente consultante o terapeado. La primera etapa yo le llamo ver, es decir, tomar conciencia. Pero esto no es suficiente. Esto nos ubicaría en un estado niño. No solo me puedo conformar con lo que veo. El siguiente paso o etapa es asumir. Asumir lo que veo, reconocer lo que veo, apropiarme de lo que veo. Y eso ya nos ubica en un estado adulto. Y la última etapa en la que tiene que acompañar un tarotista a su cliente es reírse. Reírse de uno mismo. Que eso nos ubica en lo que yo llamo el estado sabio. Así que estas tres cosas tan importantes de las que te estoy hablando es para mí las tres finalidades en las que un tarotista debe acompañar a su cliente. A que consiga ver, a que consiga reconocer y asumir lo que ve y a que consiga reírse de sí mismo. Para eso el tarotista también tiene que aprender a verse a sí mismo, a asumir lo que es y reírse de sí mismo. Obviamente. Y fíjate, hoy te quiero hablar en este evento de un arcano muy especial y un arcano que además muchísimas personas, muchos alumnos me comentan que les resulta a veces difícil entender este arcano. Yo quiero darte hoy una visión muy nueva del arcano 20, el juicio. Quiero hablarte de algo que tal vez nunca has escuchado o que tal vez nunca has asociado a este arcano. Yo al arcano del juicio le llamo el arcano de la buena conciencia. Y fíjate que si sumamos 2 y 0 entonces tenemos a la papisa que es el 2 y al loco que le correspondería en este caso por numerología el 0. Y fíjate que es la buena conciencia. La buena conciencia es los programas que nos pasa la familia. Es decir que seguimos de una manera inconsciente seguimos la programación de la familia. Aquello que la familia nos dicta. Aquello que la familia nos dice que es bueno, que es apropiado, que es correcto. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a estos dictados familiares? Ser buenos. La buena conciencia. Ser buenos según lo que nuestra familia nos dice o nos explica sobre la vida y sobre el mundo. ¿Por qué buscamos buena conciencia? Muy simple. Porque somos movidos por un instinto que agarra el ADN, que es el instinto de pertenencia. Buena conciencia está ligado al instinto de pertenencia. Cuando somos niños, niñas, bebés, necesitamos pertenecer a la familia porque nuestra supervivencia depende de ello. Así que buscaremos ser buenos para mamá, para papá, para nuestros hermanos, para nuestros abuelos, para nuestros bisabuelos. Entonces voy a hablarte de cuatro programas básicos. Obviamente aquí no puedo desarrollar por cuestión de tiempo, pero te voy a hablar de cuatro programas básicos que todos en menor o mayor medida cargamos e inconscientemente tratamos de cumplir en el nombre de la familia. ¿Cuáles son estos programas? Bueno, los miramos en los cuatro ases. Yo los cuatro ases les doy en mi metodología canalizada, una importancia inmensa. Para mí los ases muchas veces he dicho que son los grandes excluidos del tarot. En cambio yo evidentemente los exalto porque para mí no se puede trabajar. No se puede trabajar el carácter o la personalidad, el árbol genealógico, la lectura del alma, la lectura de la misión, la lectura del camino de vida sin los cuatro ases. Porque los cuatro ases son anclajes. Ahora, la familia nos dice, tienes que ser estable. La familia nos dice, tienes que ser serio. La familia nos dice, tienes que ser generoso. Y la familia nos dice, tienes que ser competente o responsable. Tienes que ser, debes de ser. Entonces este tienes que ser, este debes de ser nos impide ser lo que somos a cada momento. Y claro que hay momentos para de repente ser responsables o de repente ponernos serios. O de repente ayudar. Claro que sí. Sin embargo, el problema viene cuando estamos sometidos a este programa y no nos podemos librar hasta que no somos conscientes. Entonces, fíjate que cuál es la solución. Por lo tanto, para salir de la buena conciencia, que por cierto, te invito a que mezcles los cuatro ases. Este es el ejercicio que te quería proponer. Mezcla los cuatro ases, pon delante de ti el juicio. Y luego mezcla los cuatro ases, copa, espada, basto y moneda o pentáculo o oro. Y saca uno. Elige uno al azar para ver cuál es el programa que más te pesa en este momento. Ahora, ¿cuál es la solución? Bueno, hay otro arcano, obviamente, muy potente, muy mal entendido en el mundo del tarot. Yo constantemente, como digo, estoy haciendo lavados de imagen del arcano quince, del diablo. Porque justamente, si miramos en el juicio la buena conciencia, en el diablo miramos la mala conciencia. ¿Y qué es aquí la mala conciencia? Si sumamos el quince, ¿verdad? Tenemos un uno y tenemos un cinco. En el uno está la individualidad, mi unicidad, lo que yo soy, como yo pienso, como yo siento, como yo quiero actuar, como yo quiero vivir. Frente a cómo la familia me dice que tengo que pensar, que tengo que sentir, que tengo que actuar o que tengo que vivir. Y el sumo hablaría aquí en este contexto lo que yo llamo la desobediencia con amor. Para ser yo mismo, para ser yo de forma auténtica, tengo que desobedecer con amor a mi familia. Estos dictados que me pasa a la familia. Desobedecer con amor significa que yo respeto, como piensa mi familia, como siente, como actúa y como vive. Y opto hacerlo a mi manera. Opto, con amor, hacerlo diferente. Eso es todo. Muchas personas me preguntan, Ismael, estoy ante esta indecisión, encrucijada, no sé, tengo varias opciones, pero no sé cuál elegir cuál es la mejor para mí. Y yo siempre digo, bueno, ¿cuál es la que más mala conciencia te da? De todas estas opciones, ¿cuál es la que más mala conciencia te da? Esta. Ok, pues esa es. Prueba por ese camino. Porque lo que te da mala conciencia significa que te da crecimiento. Porque por lo menos estás viviendo algo nuevo, distinto al pasado, a los programas del pasado, a la repetición del pasado. Por lo tanto, plantéatelo. Plántéate qué es qué opción te da más mala conciencia. Levántate por la mañana, mírate al espejo y pregúntate, ¿hoy cómo puedo ser un poco más malo, un poco más mala? Sí, desde este contexto, obviamente. No estamos hablando aquí, evidentemente, de hacer daño a nadie, gratuitamente, sino que, ¿cómo yo puedo ser, de repente, mi mejor amigo y no mi peor enemigo? ¿Cómo puedo ser malo? ¿Cómo puedo desobedecer al pasado para sentirme creativo, para hacer algo nuevo, para vivir algo nuevo, para abrirme algo nuevo? Entonces, te quiero dar ahora una frase sanadora, precisamente para que practiques el arte de la mala conciencia, porque es todo un arte. Entonces, te voy a pedir que te imagines y que llames a tus linajes, ¿de acuerdo? ¿Qué vas a hacer? Vas a llamar primero a tu madre, ¿sí? Y vas a llamar también al resto del linaje femenino, tías, maternas y paternas. Te las imaginas cómo se van colocando delante de ti. Primero tu mamá y detrás de tu mamá, tus tías y detrás de tus tías, tus abuelas y tías abuelas y detrás de ellas, tus bisabuelas, todas ellas. Y las miras atentamente y les dices, queridas mías, con vuestro permiso o sin él, decido ser mala. Decido vivir, disfrutar, amar y comunicar a mi manera. Y luego ahí siente cómo cambia tu energía. Siente qué ocurre dentro de ti. Luego llama tu linaje masculino. Te imaginas a tu papá delante de ti, detrás de tu papá, tus tíos, detrás de tus tíos, tus abuelos y tíos abuelos y, por último, tus bisabuelos. Los miras atentamente y les dices una frase sanadora. Queridos míos, con vuestro permiso o sin él, decido ser mala o malo. Decido vivir, disfrutar, comunicar y amar a mi manera. Y ahí siente y observa qué ocurre dentro de ti. Este es un ejercicio muy poderoso. Es una frase sanadora muy poderosa. Así que te invito a que la practiques a menudo. Y esto es todo lo que yo quería compartir hoy con vosotros. Os quería dar una visión nueva sobre el juicio. Para que podáis mirar esta carta. Sobre todo los tarotistas, a mis alumnos, así lo hacen, así ya trabajan en esta dirección con el juicio, que es una dirección nueva, una visión nueva sobre esta carta. Planteate cuando tengas el juicio en una lectura, según el arcano que le acompañe, qué es lo que le está dando buena conciencia a tu cliente. Porque precisamente lo que le da buena conciencia lo estanca. Lo estanca en el pasado, en el niño, en la infancia. Así que ahí te he dado una pista importante. Deseo que esta información sea útil para ti, que estás mirando este vídeo para todos. Ayúdame a que este vídeo llegue a otras personas, que les pueda resultar útil esta información, por favor. Y estoy muy contento de formar parte de este evento, de que el tarot sea tan importante en la vida de tantas personas y que el tarot ocupe el lugar que le corresponde. Que no es un lugar para entretener. Yo hablo del tarot para entretener y del tarot para terapiar. Ese es el lugar del tarot según mi punto de vista. Te envío un abrazo a ti, a todos. Un abrazo muy grande. Gracias por tu atención.